Seguridad al día Estamos realizando, como ya lo dice, el ascenso simbólico de Julián David Rojas, al grado de capitán, hemos participado de acuerdo a nuestras capacidades institucionales en esa intención de hacer realidad el sueño de un niño que siempre fue su deseo. Nosotros nos sentimos realmente muy agradecidos con la policía por ese gesto que tuvieron por poder cumplir ese sueño que mi hijo tenía, o sea, siempre ha tenido ese sueño de ser policía, siempre dice que cuando grande va a ser policía. Consideramos oportuno que el día de hoy le diéramos esta alegría, ese ascenso simbólico que yo sé que de corazón lo recibe tanto él como toda su familia. Él está dichoso, ahorita lo veo y está contento, él está feliz. Gracias por ver el video.